Y también la vicepresidenta Roxana Valdetti ha anunciado que el gobierno de Otto Pérez Molina construirá el próximo año dos aeropuertos en el país. Para el próximo año se tiene previsto que el gobierno licite la construcción de dos nuevos aeropuertos para el país. Uno estaría ubicado en Puerto Quetzal con fines puramente comerciales y el otro se ubicaría en Izabal para uso exclusivamente turístico. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, quien explicó que se prevé que ambas inversiones sean de carácter público-privadas, ya que el Estado carece de fondos para impulsar ambos proyectos. Queremos dos aeropuertos más internacionales. Queremos el de Puerto Quetzal que sea un aeropuerto internacional de carga. El de Puerto Quetzal está en la pista, pero que la queremos convertir en un aeropuerto internacional de carga. Y por el otro lado, en el lado de Izabal, de Puerto Barrios, tenemos también una pista que queremos traducirla en un aeropuerto internacional de turismo. ¿Por qué? Porque cerca de ahí tenemos tantas bellezas como son Tical, Río Dulce, Alta Verapaz, Semuc Champey, todo lo que está muy cerca de esos lugares. Y creemos que podemos atraer de un lado inversión a través de carga y del otro lado turismo a través de lugares tan preciosos como los que tenemos en el norte del país. ¿Se entiende?